De acuerdo al Instituto Nacional de la Salud, las mujeres latinas no consumen productos láteos de forma constante, lo cual eleva considerablemente el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con los huesos. Cerca del 75% de nuestras mujeres latinas son intolerantes a la lactosa, lo cual les provoca molestias estomacales después de consumir productos láteos. Para hablarnos sobre su intolerancia a la lactosa y sus sugerencias para mantener los huesos sanos, se encuentra con nosotros, vía satélite desde Miami, la reconocida actriz, cantante y comediante Angélica Vale. Bienvenida, Angélica, a Encuentro Latino. Hola, ¿cómo están, amigos de Boston? Muchos besos, todos los besos del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Angélica. Tengo entendido que tú sufriste o sufres de intolerancia a la lactosa. Me imagino que debe ser un poco difícil para ti. Pues fíjate que ya no sufro. Antes sí sufría muchísimo, sufrí muchísimos años, porque yo mi cafecito con leche en la mañana es algo que no lo puedo perdonar. Y entonces yo desayunaba muy ligero, no sé, me tomaba un plato de frutas nada más, porque siempre que me tomaba el desayuno, mi café con leche, yo sentía que algo me, no sé, algo me caía muy pesado. Yo pensaba que era la comida, entonces hasta que llegué a comerme nada más una fruta y me di cuenta que no, que era la leche. Entonces saqué la leche de mi comida diaria y fue lo peor que pude hacer, porque la leche es la única forma de mantenerte sana, de prevenir la osteoporosis, porque contiene calcio y contiene vitamina D. Y el 75% de las personas latinas somos intolerantes a la lactosa y no lo sabemos y cometemos este error, dejar de tomar leche por ser intolerantes a la lactosa y la verdad es que nos tenemos que cuidar mucho, sobre todo las mujeres con la osteoporosis, porque es una enfermedad que yo no quiero que me dé, yo quiero estar fuerte para mis nietos cuando los tenga. Ah, claro, claro que sí. ¿Cuál es la importancia del calcio y la vitamina D en la dieta, Angélica? Pues esa es la gran importancia para los huesos, te ayuda mucho a reforzar los huesos. Tengo una tía que desgraciadamente sufre de osteoporosis y tiene los huesos muy débiles, se le rompen con cualquier, ahora sí que a la menor provocación y es una enfermedad muy dura, muy fuerte y no me gustaría verme así en unos años y no me gustaría que las mujeres latinas que nos están viendo, nos están escuchando, les pasara esto. Entonces, por eso es importante este mensaje, me encantó que el Actin me invitara a esta campaña a compartirles esto en el mes de la osteoporosis, donde decirles que sí lo podemos prevenir todas las mujeres que tenemos intolerancia a la lactosa, sí se puede prevenir, porque sí hay productos como la leche láctea, que bueno, tienes que tomar según esto, según me cuentan, tienes que tomar de tres a cuatro tazas de leche diarias para prevenir la osteoporosis la mujer. Entonces, imagínate con intolerancia a la lactosa, bueno, pues vas a andar con una panzota así de este tamaño y sufriendo todo el día, pero gracias a la leche láctea puedes tomar mi cafecito en la mañana, luego un, no sé, un vasito de leche, ya cuando rompes la dieta tantito, un vasito de leche con una galletita de chocolate, puedo hacer postres como arroz con leche, puedo hacer licuados, sopas, puedo hacer muchísimas recetas que antes no podía comer, precisamente por eso, para no sentirme mal, y ahora estoy fascinada de la vida. Además, tienen otra cosa que es un suplemento alimenticio, que es una pastillita que te tomas, yo amo el queso, soy amante del queso, podría haber sido ratón en mi vida pasada. Y por ser intolerante en la lactosa, pues a la lactosa imagínate, pues no podía comer queso, pero estas pastillas son una maravilla, te tomas la pastilla y después te puedes comer un pedazo de queso o un alimento que contenga queso y no te pasa nada, así que me ha cambiado la vida, por eso te digo que sufría de intolerancia a la lactosa, ya no sufro, con Lactic ya no sufro. Es más, ya voy a hacer el club, en lugar del club de las feas, voy a hacer el club de la intolerancia a la lactosa. Oye, Angélica, hablando de la fea, ¿qué opinas tú de tu papel en la fea más bella como modelo a seguir? Es un modelo perfecto a seguir, incluso para mí lo fue, yo, mi autoestima no estaba tan alta, no me valoraba como debería, tal cual Leti, y ella solita y la telenovela y la vida me fueron enseñando a que tenía que quererme más, valorarme más, y eso es algo que he aprendido y se lo debo a Leti, además de todas las cosas maravillosas que me ha traído, como haber participado en Ugly Berry, que ABC de pronto se fijara en mí, creo que es la primera vez que se fijan en una artista latina haciendo una telenovela en el mercado latino, que una compañía tan importante como ABC me haya llamado para participar ahí, que nos hayan juntado a las feas, que todo eso se lo debo al público, de verdad, gracias, en serio, eso ha sido una experiencia maravillosa, tal cual ha sido de verdad sentirme saludable, porque creo que cuando te conectas con tu belleza interior y con la salud y lo logras transmitir, la gente te empieza a ver más bonita, incluso con bigote, y eso es difícil. Oye, háblanos un poquito sobre tu mamá Angélica María, quien fue reconocida recientemente en Los Ángeles por su trayectoria de cinco décadas como ícono mexicano. ¿Qué te puedo yo decir? Mi mamá, bueno, la amo, es mi amiga, mi confidente, mi compañera, y ella también se ha unido muchísimas veces en este que es el mes de la osteoporosis, siempre se une, nos tratamos de unir a causas, no en contra de la osteoporosis, sino cómo prevenirla más bien, cómo prevenir la osteoporosis. Ella también ha estado en estas campañas porque es muy importante que las mujeres nos cuidemos y es muy importante que las mujeres estemos más fuertes y más saludables cada día. Finalmente, ¿dónde pueden los televidentes, especialmente nuestra mujer latina, obtener más información para la prevención de esta enfermedad de osteoporosis? Es muy fácil, te metes a lactateenspañol.com o si quieres practicar el inglés lactate.com, haces un test, incluso puedes averiguar si eres, si tienes este problema, si eres intolerante a la lactosa y ahí averiguas todo, te dan toda la información, porque yo la verdad no soy doctor, yo nada más les platico lo que yo sentía y cómo me ha cambiado la vida tanto con Leti como con Lacte. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en Encuentro Latino. Muchísimas gracias a ustedes, muchos besos a Boston, de verdad los quiero mucho, gracias. Bye, bye. Si ustedes desean más información sobre este tema, visite nuestra página de internet, EncuentroLatinoTV.com. Regresamos después de la pausa.